El director de emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se hizo presente en la Escuela Pedro Pérez Celedón. Él quiso evaluar el plan estratégico que tenía la institución en caso de una eventual emergencia y quedó satisfecho con la labor. Estamos en un cantón que nos han golpeado en varias ocasiones. Entonces ya la gente que aquí en memoria tiene lo que sucedió en aquella época. Entonces sí es sumamente importante que nos preparamos. Felicitamos al Centro de Educación por el gran esfuerzo que está haciendo y le pedimos que siga adelante porque eso tiene que seguirse repitiendo y se van a dar mejoras con respecto al tiempo. Además recomienda realizar simulacros de este tipo no solo en instituciones educativas sino en otro tipo de instituciones e igualmente en casa. Nos pregunta si todos tenemos un plan de evacuación en casa, si sabemos qué hacer en caso de que suceda alguna situación de riesgo. Nosotros no podemos creer que esto no nos va a suceder. Esto debe prepararse, este es un paso, el paso de los centros de educación. Pero entonces ahora yo llamo la atención a padres de familia. Busquen información. Hay información de la Comisión Nacional de Emergencias con respecto a las evacuaciones en sus hogares. ¿Conoce usted su casa? ¿Sabe cuál es el lugar más riesgoso? ¿Sabe por dónde van a evacuar? Si usted no está, ¿cómo evacúen sus hijos? Y el señor mayor que vive en su casa, su papá, el que está en sillas de ruedas, ¿quién lo va a sacar? ¿Por dónde lo van a sacar? Entonces también tenemos que prepararnos. Hay que tener en cuenta las salidas que tiene la casa. Si hay una persona mayor o persona con discapacidad, ¿quién se va a encargar de esa persona y cómo la sacarían? Es muy importante que cualquier institución tenga un plan de evacuación y además lo apliquen en diversos simulacros con el apego detallado como lo realizaron los niños y docentes de la escuela Pedro Pérez Celedón. Nosotros dimos capacitaciones a ellos hace mes y medio, creo que ellos ya venían trabajando basado a documentos que tienen del Ministerio de Educación con respecto a cómo ejecutar una evacuación en el lugar, pero esto yo calculo que ellos vienen trabajando todo esto hace aproximadamente unos siete, ocho meses, un año porque todo tiene que prepararse para que esto se dé, porque no es simplemente el evacuarlos, sino en qué orden. Si ustedes se dieron cuenta, las aulas más cercanas a la plaza fueron las que primero salieron, las aulas más lejanos fueron las que salieron luego por el orden del desplazamiento. Pero igualmente es necesario que esto mismo sirva de ejemplo para que se realice en la casa y en los trabajos. La prevención y la preparación serán de gran ayuda en caso de algún desastre. ¡Gracias!